Hola que tal chicos, bienvenidos a PC High Performance. En el día de hoy les voy a presentar a la placa base MSI MPG X570S carbón más Wi-Fi. Así que ¡vamos allá! En primer lugar les resalto chicos que esta versión de la carbón es la que utiliza el chipset X570S, quiere decir Silence. Es la versión de este mismo que no utiliza ventiladores, sino disipación pasiva, pero todo lo demás con respecto al chipset es exactamente igual. También de esta placa tenemos dos versiones, la EKX, que sería aquella que utiliza este pedazo de bloque en lo que es el socket para lo que son refrigeraciones líquidas, concretamente del fabricante EK Water Blocks. Este mismo chicos es conocido por hacer este tipo de disipación tanto para socket de placas bases como para tarjetas gráficas y también SSDs. Y la otra versión es la carbón más Wi-Fi, de la cual estaremos hablando a continuación. Recuerden chicos que los links de Amazon están en la descripción o en el comentario fijado. En primer lugar chicos vemos que esta placa base tiene en su VRM sus respectivos disipadores, los cuales son unidos por un heat pipe. Además el de la parte lateral vemos que es el famoso Extended Heat Sink de MSI. Es un disipador extendido, el cual sirve tanto para disipar el VRM como para cubrir el apartado de entrada y salida. Vemos que este mismo tiene un diseño como de fibra de carbón. Además, más arriba vemos como un diseño en forma de panal, tras el cual vemos lo que es la silueta del dragón de MSI. Este diseño va muy acorde chicos con el nombre de la placa base. Además de que en el mismo nos incluye iluminación RGB. La misma se repite en lo que es la disipación del chipset. El VRM de esta placa muchachos es de 14 más 2 fases. A continuación les presento la configuración. Como vemos en esta imagen sacada directamente de la página del fabricante, estos conectores resaltados en rojo son los que alimentan el procesador. Estos son tanto de 8 pines como de 4. Y un detalle importante a destacar en este punto chicos, es que si tenemos un Ryzen 5 o Ryzen 7 en esta placa, quizás no sea necesario conectar los 4 pines extra. Pero si les recomiendo que si colocan un Ryzen 9, este mismo sea conectado a la placa. Además de color verde, vemos 14 fases dedicadas al V-Core. Cada una de estas tienen MOSFETs de 75 amperios, Smart Power Stage. También de color azul tenemos las que son dedicadas al V-SOC. Y por último, de color amarillo, que casi no se nota en la imagen, tenemos el controlador PWM Digital. Este es capaz de gestionar estas fases en doble carril. Quiere decir chicos que estas fases están trabajando en forma paralela. Entonces la configuración realmente quedaría en 7x2 más 2 fases. Además, esta placa incluye un marcador de código de depuración. Recuerden chicos que esto sirve para identificar a la hora de iniciar nuestro sistema, cualquier error que podría estar dando nuestra configuración. Hace como un repaso de todos los componentes y si uno de estos falla, pues esta estará presentando un código. Para esto deberán consultar el manual de la placa base para interpretar lo que es el código que se les presente en este marcador. Algo similar a esto chicos, hace el siguiente apartado que incluye esta placa base. Y es el EZ de boot LED. Amplificando la imagen chicos, vemos que tenemos unos pequeños LED que representan tanto la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el bot. Si en el inicio de nuestro sistema uno de estos LED se queda encendido, sabremos identificar de una manera más fácil el origen del problema. El hecho chicos de que la placa base incluya estos dos métodos para identificar posibles fallos, realmente le agrega un tremendo valor a esta misma. También estos mismos podemos activarlo y desactivarlos con este pequeño switch EZ LED. Además en lo que es el apartado de las memorias RAM, esta placa es capaz de soportar hasta 128 gigas con velocidades de hasta 5300 MHz. También nos incluye un USB tipo C para la parte frontal de los gabinetes. También incluye 8 puertos SATA 3. También nos encontramos con 4 puertos M.2, debidamente refrigerados por esta enorme placa de aluminio. Al removerla, como podemos ver en esta imagen, podemos identificar los 4 M.2. Como podemos notar, el primero y el tercero son los dos más grandes, que van desde el tamaño 42 hasta el 110. Además, los primeros tres son los únicos que soportan tanto PCI Express 4.0 x 4 y el modo SATA. Esto quiere decir que los SSD M.2, tanto del tipo SATA como del tipo NVMe, estarán soportados por estos primeros tres. También nos encontramos con dos puertos PCI Express con factor de forma x16, con una distancia entre ellos bastante respetable. Estos dos incluyen refuerzo de metal, pero solamente el primero de ellos, en lo que son sus contactos, es totalmente x16, y es 4.0. El segundo también es 4.0, pero a nivel de contacto, es realmente x4. También nos encontramos con dos puertos PCI Express 3.0, pero con factor de forma x1. En su parte posterior, nos encontramos con un botón para el vaciado de la memoria CMOS. Debajo del mismo tenemos el tan deseado botón Flash BIOS. Además, nos encontramos con un puerto PCI 2, tanto para mouse como teclado. Debajo del mismo, tenemos dos puertos USB 2.0. También incluye dos puertos USB 3.2 generación 2, y en lo que es la salida de video, nos incluye únicamente un HDMI 2.0. Además, trae cuatro puertos USB 3.2 generación 1. También los conectores para las antenas Intel Wi-Fi 6e, AX210 y Bluetooth 5.2. En lo que es su puerto Ethernet, cuenta con un Realtec RTL 8125B de 2.5 Gigabits. También cuenta con dos puertos USB 3.2 generación 2, uno del tipo A y el otro del tipo C. En el apartado del audio, contamos con un Realtec ALC 4080 HD Audio 7.1 5.1 con entrada óptica. Realmente chicos, esta carbón de MSI está bastante completa y tiene mejoras importantes frente a su primera versión. Como podemos ver, también trae bastantes accesorios en lo que es su caja. Y los procesadores que más recomiendo para esta placa base serían los Ryzen 9, tanto de la serie 3000 como los actuales serie 5000. Así que, eso fue todo por hoy chicos, y estén pendiente a los próximos videos, porque seguiremos trayendo más placas bases, más comparativa y otros componentes. Si te ha gustado el video, ya sabes qué hacer. Si no te ha gustado el video, también ya sabes qué hacer. Y nos veremos allá, en otro momento, cuando ya hemos aumentado el rendimiento. ¡Gracias por ver el video!